Al menos seis migrantes murieron y 25 resultaron heridos, entre ellos algunos menores, cuando un autobús de pasajeros que se dirigía hacia Estados Unidos cayó este pasado miércoles por un barranco a unos 450 kilómetros al norte de la Ciudad de México, informaron las autoridades. El accidente tuvo lugar en el estado de San Luis Potosí, en el centro norte del país, cuando el autobús cayó a un pequeño acantilado de entre 30 y 50 metros de profundidad a la altura del municipio de Mesquití, informó la policía local en su cuenta de Facebook. Inicialmente se manejaron otras cifras, pero la Fiscalía del Estado elevó por la tarde el número de heridos a 25 y dijo que los fallecidos eran cuatro mujeres y dos hombres. La Oficina de Protección Civil del Estado indicó que los heridos eran migrantes de Honduras, El Salvador y Cuba. Según el reporte de la policía local, el autobús había salido de Zacatepec, en el estado de México y al oeste de la capital del país, y se dirigía a Estados Unidos, aunque no indicó a qué ciudad. El de este pasado miércoles es el último de una serie de accidentes en los que han perdido la vida migrantes. El pasado martes las autoridades del estado de Veracruz dijeron que seis se ahogaron frente a la costa del Golfo de México y que uno seguía desaparecido. Al parecer todos eran de Honduras. Los traficantes de migrantes a veces los transportan en bote a través del golfo para evitar los controles de inmigración que hay en las carreteras. Cuatro inmigrantes también hondureños fueron sacados con vida del océano por los rescatistas después de que su bote volcara frente a la costa. El domingo pasado, cuatro migrantes murieron y otros 16 resultaron heridos cuando la camioneta en que viajaban se estrelló en el sureño estado de Chiapas. Otro episodio trágico ocurrió el 20 de abril en Veracruz, cuando una camioneta cayó de un puente y provocó la muerte de una mujer nicaragüense. El peor de estos hechos ocurrió en diciembre pasado, cuando un camión remolque que trasladaba a 150 migrantes chocó contra un puente peatonal en Chiapas y dejó un saldo de 56 fallecidos. Para Noticias 12, Luisa Centeno.